¡Vivad la bandera! ¡Vamos a llenar estos cofres con un botín reluciente! Esta no es la tripulación ideal. Este no es un loro cualquiera. ¿Quién es mi todo? ¿Eres tú? ¡Claro que sí! Y este no es el más hábil de los marineros. ¡Oh! ¡Oh! Pero hay algo... Este es el premio, gordo. Los premios al Pirata del Año. Que podría cambiarlo todo. ¿Quién es el Pirata del Año? Ese trofeo lleva mi nombre escrito. Pues no parece tan peligroso. ¡Voy a ser el Pirata del Año! ¿Es que se lo dan al que tiene el loro más gordo? ¡No está gorda! ¡Es de constitución grande! ¡Está gorda, tío! ¡Oh! ¡Pero, pero! ¡Venga ya! ¡Eso sí que es asqueroso! Este es el plan. ¿Nos vamos a Londres? Pero, Capitán, el hogar de la reina Victoria Reina te da la bienvenida a Londres. A lo mejor no es tan mala como dicen. En 2012. ¡Odio a los piratas! Será mejor escondernos por esta noche, tal vez en mi casa. No vienen muchas mujeres por aquí, ¿verdad? No, ni una. No me gusta ese mono. ¡Los quiero hundidos! ¡Nos reímos ante el peligro! ¡A mí no me gusta nada el peligro! ¡Abandonen el barco! ¡Piratas en 3D! ¡Muy pronto!